Nosotros nos preparan las cosas de la mañana y vamos a hacer un acto para nosotros, de qué se ve, de cuando en cuando. Hacer un acto, hablar con nosotros, artistas, postógrafos, bueno, tenemos realmente un capital, bueno, más hablo también del capital del conocimiento que habíamos hablado nosotros, la gente, bueno, el recurso humano que tenemos, que siguen apostando. Bueno, la ciudad es la capital cultural, estas dudas de bandas, músicos, de todo lo que se preocupa, lo que quieras tener es al rolete. Ahora, bueno, lógico, la precarización, ¿no?, de una crisis que no es ajena a este sector. En esta oportunidad tenemos a Niña Maxi Curcio, que saca el segundo libro de fotografías para los amantes, que hay un montón, segundo libro de fotografías que va a estar ahora en mi mente, le vamos a preguntar bien cuál es el demo de las fotos y demás, cómo le fue al anterior, segundo, claramente, cómo está el sector de la industria del libro. Cuando personas como él, que son independientes, además, cuesta mucho más, que hablan de la crisis de la industria del libro a niveles de gran escritorio del tema, y además, imagínate a alguien que es prácticamente autogestivo, y bueno, tiene que tener muchas ganas y a muchas garras. Maxi, buen día, Mariana Soto, le te saluda, ¿cómo estás? Hola, Mariana, querida, buen día, ¿cómo estás? Todo bien. Un saludo por allí, todo muy bien, gracias por la presentación. Bueno, debe ser complicado igual, ¿no? Yo admiro a la gente que en este contexto no afloja, que continúa la autogestión, ¿no? Que tiene mucha recompensa en un montón de sustitutos, pero bueno, también es un tema, ¿no? Hay que arremar el dulce de leche a repostero. Es sumamente complejo, es sumamente complejo, y en el último año, con todo el desbarajuste económico que estamos viviendo, se ha notado mucho más, y se han incrementado muchísimo los costos, cuesta muchísimo. Por ahí a veces la gente no toma noción, pero estando dentro del proceso, vos imaginate que editar un libro de cualquier índole, hoy te vengo a contar acerca de un catálogo de fotografías, pero son procesos largos, son procesos de más de un año en cuanto a lo que es el trabajo editorial, de corrección, de edición, atravesar infinitos tramos, por supuesto lo que es el encarecimiento del papel ahora, a la hora de editar, ¿no? Y quienes nos autogestionamos, quienes somos escritores, artistas independientes, si trabajamos con editoriales pequeñas o medianas, o con imprentas, como es en este caso el trabajo que tengo que compartir hoy, implica un esfuerzo físico, económico, espiritual, y después seguir la obra, ¿no? Porque, por supuesto, el hecho de transitar la escritura desde la independencia y desde la autogestión, también tiene su costo en el hecho de que no termina tu labor como ser creativo una vez que llega el libro, después tenés que perseguir la obra y colocarla, con lo cual, entrar en las cadenas y sortear también el sistema burocrático de las librerías, es otro camino muy arduo que tenemos que transitar. Así que, sí, como bien dijiste recién cuando me presentabas, se requiere de una pasión y de una entrega y de una garra total. Si no, abandonaríamos la batalla a mitad de camino, ¿cómo? Obvio, obvio. Y hay muchos como vos, Maxi. Sí. Más en la ciudad de La Plata, por eso siempre damos un espacio, ¿no?, para promover nuestra cultura que es riquísima. Y está bueno que contemos esto, ¿no?, la cocina, el backstage, de lo que es que, bueno, porque viste que se escucha autogestión, mucho, que, bueno, en la autogestión le ponemos un nombre, yo siempre digo, nos gusta ponerle nombres dedicados a postales de crisis, ¿no?, porque, o no, es precarización también, es porque si no, otro por vos no se la va a buscar, es como la ropa usada que le dicen rentabilidad, en realidad, es ropa que compras porque no podés comprarte la nueva, hay toda una postal de crisis, pero está bueno en cada industria, en cada sector, contarle a la gente de qué se trata, porque uno se pone en los zapatos del otro, capaz que el que está del otro lado empieza a meterse en este mundillo, te va a encontrar cosas de una calidad enorme, buenísimas, espectaculares, y a consumir esto, que es muy necesario. Mira, hoy en día, con lo que es también, como sea, la apertura del mercado que representa el libro en digital, hay muchos escritores independientes, noveles escritores que comienzan a autoeditarse en formato digital, hay programas de diseño que tranquilamente, si podés dominar, podés editar vos mismo tu propio libro, eso también abre el camino, también la cantidad de pequeñas librerías que siguen apostando al rubro y siguen abriendo y le siguen dando lugar a nosotros, es una bocanada de aire gigantesca, que te voy a decir, aquí en la ciudad de La Plata, pero sí, evidentemente implica un cambio, y ni te digo, vos hablabas de la precarización, ni te digo de que si sos afortunado como para hacer de esto tu medio de vida, eso ya es otro tema, que tampoco es mi caso, pero digo, bueno, afortunado quien pueda vivir de esto, porque es extremadamente difícil llevarlo adelante, ¿no? Tal cual, tal cual, sí, sí, muchos artistas que no pueden vivir lo que hace hace tanto tiempo, ¿no? Es la excepción, te diría, es la excepción casi. Sí, 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 es la excepción el que puede hacerlo. Por eso, sí, igual. Bueno, ¿y qué nos trae este segundo libro? Vos decías que era una recopilación, y están atravesadas por qué, porque ya hubo un primero, ¿de qué se trató? Unamos los dos, que se tienen uner, ¿no? Unamos los dos, sí, tienen un hilo invisible que los une. Mirá, en el año 2021, el año pasado, a comienzos de año, me puse a revisar mi archivo de fotografía. Yo no sé si vos conoces esta faceta de mí, Marian, pero... Sí, sí, me la contaste. Te la he contado, soy... Claro, ahora sí la conoces. Ahora la conoces mejor. Soy un gran amante de la fotografía, y lo he practicado en forma, primero autodidacta, luego amateur, en los últimos diez años, y soy un gran observador, un gran captador de instantes, y la verdad que me fascina capturar paisajes naturales o cuestiones arquitectónicas y trabajar mucho con las texturas de una fotografía, con la gama cromática, con las geometrías, con la incidencia de la luz, con las sombras. Entonces, por ahí va mi interés, y fui gestando un cuerpo de trabajo amplio, pero imagínate a lo largo de una década, entonces, me pregunté en un momento qué hacer con eso, y así es como surgió el primer catálogo, luego de un proceso de revisión sobre el material, en donde, bueno, haces un proceso de curaduría sobre las imágenes, de mejora, porque son imágenes, ¿no?, que vas cambiando los dispositivos, van cambiando las tecnologías, los programas, y, bueno, te permite cierto tipo de edición y cierto tipo de precisión y cierto tipo de belleza y de restauración sobre lo entonces capturado. Entonces, ahí se fue armando lo que fue el primer catálogo, el primer catálogo que se llamó El Asombro se parece a una fotografía, así es el título que elegí, que fue editado por Imprenta Gráfica 1250, de la Ciudad de La Plata. Entonces, fue un trabajito muy artesanal, un papel e ilustración, a color, un libro de tapadura con más de 300 imágenes, y en ese proceso de selección quedó un material afuera importante, porque de alguna forma, no por una cuestión de calidad, pero conceptualmente, ¿viste?, no cuadraba en lo que eran los parámetros de ese proyecto. Entonces, emprendí una segunda mirada sobre el archivo, sobre estas imágenes que habían quedado afuera, y encontré un camino conductor que pudiera darle homogeneidad a estas imágenes, y además de incorporar algo que... de incorporar la producción nueva fotográfica 2021 y 2022, que no había ingresado, por supuesto, en el anterior libro, que había sido empezado a maquetar a principios de 2021. Entonces está todo lo nuevo 2021, 2022, y lo que quedó fuera, porque lo que quedó fuera encuentra también sentido, como te digo, a través de siete series temáticas, en donde también le doy mucho vuelo a algo que me interesa, y que había quedado medio solapado en el catálogo anterior, que es el dibujo digital. Así que hay fotografías y hay también dibujo digital aquí, en siete series, que se van diversificando en cuanto a temáticas que tienen que ver, como te digo, con el paisaje exterior, con el paisaje interior, y con el dibujo digital. Así se van conformando los siete relatos, que no son cronológicos tampoco, como era el anterior libro. Acá me va guiando más cierta estética, cierta impronta estética que le quiero dar. Como te decía recién, prestando mucha atención a la gama cromática, al uso de la luz, son cuestiones estéticas que me van guiando a la hora de armar estas siete series. Bien, qué bueno, genial. Me encantan la gente que saca buenas fotos, y que hay muchos que se descubren, bueno, como vos, con diez años sacando fotos, quizás que tenés libros con otras temáticas, pero de repente, empiezan a gustar y decís, che, está bueno esto, ¿por qué no lo comparto con la gente? ¿Por qué no publico? Y bueno, y además, es un auto-objetivo que la verdad, hay que siempre valorar. Ya. Con Euclip, sí. No, es cierto lo que decís, dos cosas, el misterio de la fotografía, ¿no? Es un arte que tiene algo precioso, algo magnífico, que no tiene ninguna otra forma de arte que tiene la virtud de detener el tiempo, en ese instante. Entonces requiere de una capacidad de observación, yo soy muy curioso, es estar atentos a la belleza del mundo que nos rodea, hay una serie temática que titulo que se llama El mundo es como lo quieras ver, habla de la subjetividad de la mirada, hay otra serie que se llama Todo es energía a nuestro alrededor, habla también de un mundo que está permanentemente mutando, y es la sensibilidad que pueda captar, ¿no? lo que ocurre. Hay mucho texto también en el libro donde hablo acerca de los procesos creativos y de por qué cada serie lleva determinado título, que también tiene, cada título es un disparador poético, ¿no? Como los dos que te acabo de decir, de alguna manera las imágenes que luego se van encadenando a manera de eslabones dentro de cada serie refrendan lo que el título tira como llamador, hay otra serie que se llama La mística de un color, hay otra serie que se llama Imaginería para un solitario metié, que es lo que tiene que ver con las horas que le dedico en soledad y en abstracción al dibujo digital, que es algo que me apasiona, y algo muy cierto que decías recién, Marian, que tiene que ver con esto de compartir. El caminito del arte culmina con el ojo lector o el ojo receptor, en este caso de las fotografías, ¿no? Un eco que de alguna manera pueda vibrar con esa sensibilidad y pueda llevar de alguna forma su propia subjetividad hacia sus propios terrenos, ¿no? A ver qué le despierta, algo tan abstracto como puede ser una sombra. Hay muchas fotos que vos las mirás y no sabes bien qué es lo que te estoy queriendo mostrar, pero eso me interesa a mí, que sea quien reciba la fotografía, quien levante sus velos, porque es parte de la magia del arte, y como te digo, es necesario compartir porque la obra de arte solo es una vez compartida y, bueno, como artistas, como creativos, tenemos que brindar. Ese es el oficio, el oficio del arma. Así que... Obvio. Antes de decidirte, ¿cómo puede hacer la gente para armarse de este catálogo? Mirá, tanto este catálogo que se llama... No te dije el título, qué mal vendedor que soy de mi obra. Factotum. Así se llama, venimos de un título muy largo. El primero, El asombro se parece a una fotografía. Acá, una sola palabrita, resume, Factotum, busquen el significado porque es muy interesante. Allí anida el sentido de por qué. Bueno, tiene también que ver con la polivalía y la multifuncional labor de un artista autogestivo. Por eso elegí el título. Factotum. Factotum, o El asombro se parece a una fotografía, ambos editados por la gente de Gráfica 1250. Le agradezco enormemente a Osvaldo y a todo su equipo de trabajo el esfuerzo y la artesanía con la que han hecho esta tirada pequeña pero bellísima esta tirada y la anterior. Han sido dos años de trabajo muy arduos. Y se pueden conseguir, bueno, a través de la gráfica o más sencillo, a través de mis redes. Me pueden encontrar, los invito a mi página web www.maximilianocurcio.com Allí van a encontrar en novedades literarias la pestaña Factotum. Llenando un simple formulario se pueden hacer del libro que va a estar en versión papel y en versión digital pero en la ciudad de La Plata como es una tiradita muy pequeña va a estar en un solo lugar. Así que paso el anuncio. Cuarto propio. Cuarto propio. Guadalupe, una hermosa persona que también apuesta a los libros y ha abierto hace pocos meses es una librería boutique muy bella con títulos muy muy especiales de autor. Allí, calle 9 y 42 de la ciudad de La Plata pueden encontrar Factotum o material copadísimo de escritores y escritoras platenses que, bueno, invito a que conozcan. Qué bueno, qué bueno. ¿9 y 42? Sí, 9 y 42. Cuarto propio. Gracias por esa comunicación y ojalá que compren muchos el catálogo. Gracias a vos, Marian, querida, y con un poco de nostalgia porque hoy es jueves que es un día que nos unió con aquellas columnas de cine. Con las columnas de cine, Maxi Curcio de cine, imagínense si les gusta la foto que nos peleamos por eso porque él en una película veía las fotos yo lo único que veía es que había tiguro, no había tiguro, otra cosa, ¿no? Así que nunca coincidíamos. ¿Cómo me peleabas? Sí, sí, tal cual, tal cual. yo te decía, pero, ¿qué color? ¿qué medicinario? O sea, ¿qué argumento? Claro. Mirá, te voy a regalar el catálogo de fotos y después hablamos. Vas a ver. Ahí, claro, ahí voy a unir todo, ¿no? Exactamente. Ay, querido. Querida, un abrazo corazón, gracias. Gracias. Absolutely. Adiós.